Hoy analizamos las fiestas de Sean Diddy Combs y las controversias que las rodean. A pesar de ser conocido por sus celebraciones llenas de estrellas, en este momento Diddy enfrenta serias acusaciones que han cambiado la percepción de estos eventos. Exploraremos no sólo a las celebridades que asistieron, como Jennifer López y Jay-Z, sino también el contexto de esas fiestas y cómo han influido en su imagen pública. Las fiestas de Diddy siempre fueron el lugar donde todos querían estar. Era como un símbolo de haber llegado a la cima en la industria del entretenimiento. También veremos cuáles estrellas se relacionaron de alguna manera con este controversial rapero, que se encuentra en el ojo del huracán. Es interesante ver cómo estas relaciones han evolucionado, especialmente ahora que Diddy está bajo tanto escrutinio. Algunas amistades se han mantenido, mientras que otras se han desvanecido. Acompáñanos mientras desentrañamos la relación entre la fama, la fiesta y las recientes polémicas. Es fascinante ver cómo la fama y las fiestas pueden influir en la percepción pública, ¿verdad? No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido relevante sobre el mundo del entretenimiento. ¡Vamos a ello! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Todos esos famosos que de una manera u otra han estado ligados a su intrigante vida. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras futuras historias del mundo del entretenimiento. Déjanos en los comentarios cuál fue tu momento favorito de la fiesta o qué famoso te sorprendió más. ¡Hasta la próxima!